Estimados amigos y amigas, ahora iniciaremos las labores en el Senado de la República a partir del 1 de septiembre. Muchas gracias por confiar en el movimiento que encabeza Andrés Manuel López Obrador. Muchos de los que estamos y que estaremos en las cámaras, le debemos al movimiento que encabeza Andrés Manuel el que estemos ahí. Quiero presentarles la última obra, mi último libro, que se hizo gracias a un trabajo de investigación previa de algunos amigos y colaboradores. Este libro se llama Desafíos. Es un libro muy interesante porque se refiere solo al Senado de la República, su historia, el pacto federal, lo que estamos planteando para la austeridad. Un acuerdo amplio para elevarlo a política de Estado, la austeridad republicana, pero también toco toda la evolución del Senado de la República. Es un libro interesante que editamos recientemente y que no se va a vender. Es un libro que hasta ahora es para consumo del Senado y de los investigadores, de los estudiosos de estas instituciones. Ya lo entregamos a los senadores del grupo parlamentario de Morena, pero les va a gustar. Lo pueden bajar también de manera gratuita y vamos a rifar unos de ellos para la gente que esté interesado o esté interesada en conocer la historia del Parlamento Mexicano. Es un libro de Colombia. Es un libro de consulta. Ojalá y lo puedas tener. Lo vamos a subir a la página de Internet para que se descargue gratuitamente. Enhorabuena. Vamos a trabajar muy duro. No te vamos a fallar. Estamos muy conscientes de que la Cuarta Transformación inicia. Y que somos el primer órgano del Estado, reflejo de las urnas, que tomará posición el 1 de septiembre. No vamos a dejar pasar esta oportunidad histórica que nos dieron. Muchas gracias.